Este video está destinado a ayudar a los usuarios a iniciar, usar y proporcionar algunos consejos y trucos para mantener un uso fluido y fácil de los dispositivos Chromebook proporcionados por Retainer. Cada uno de nuestros Chromebooks están asignados a un estudiante individual por muchas razones, como la administración del dispositivo, el seguimiento, el seguro, etc. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que una vez que un dispositivo Chromebook es asignado y entregado a un estudiante, ellos conservarán ese dispositivo específico. Por favor, no permita que los estudiantes intercambien los Chromebooks. Cargando tu Chromebook Hay dos modelos diferentes de Chromebook que los estudiantes pueden recibir. La forma de enchufarlos y cargarlos variará según el modelo del dispositivo que tengan. Nuestro modelo C740 solo se enchufa en un lado y mostrará una luz de carga naranja cuando se esté cargando. La luz puede ser azul si el Chromebook tiene la batería llena. Nuestro Chromebook modelo C732 se puede enchufar y cargar en ambos lados del dispositivo, lo que sea más conveniente para el usuario en ese momento. El dispositivo mostrará una luz de carga naranja cuando se está cargando. La luz puede ser azul si el Chromebook tiene la batería llena. Cada modelo de Chromebook usa un tipo diferente de cargador que no es compatible con el otro modelo. Comienzo e inicio de sesión para tu dispositivo Para iniciar tu Chromebook, asegúrate de que tengas cierta carga de batería acumulada o asegúrate de que el dispositivo esté enchufado a una toma de corriente. En este punto deberás poder solo abrir la tapa del dispositivo y deberá encenderse automáticamente. Si por alguna razón esto no sucede, es posible que necesites presionar el botón de encendido en el teclado. Ambos modelos de Chromebooks tienen el botón de encendido en el mismo lugar del teclado, por lo que deberá ser fácil de encontrar. Han habido ocasiones en las que el Chromebook decide actuar como si no estuviera encendiendo, aun cuando la luz del dispositivo indica que sí al volverse azul. Si esto ocurre, mantén presionado el botón de encendido durante unos 15 segundos y luego suéltalo. Después de otros 5 segundos aproximadamente, más o menos, presione el botón de encendido nuevamente y el dispositivo deberá encenderse. Una vez que el dispositivo se haya encendido, debe llevarte a una pantalla de red Wi-Fi donde necesitarás seleccionar la conexión Wi-Fi de tu hogar. Tu red Wi-Fi debe aparecer en la lista de redes disponibles. Una vez que hayas seleccionado tu red Wi-Fi, ingresa tu contraseña Wi-Fi y el dispositivo deberá conectarse dentro de los 10 segundos normalmente. Una vez que se ha seleccionado la red Wi-Fi y se ha aceptado la contraseña, el dispositivo buscará actualizaciones. Posiblemente instalará algunas y luego te llevará a la pantalla de inicio de sesión. En este punto, los estudiantes deberán poder escribir sus credenciales de inicio de sesión. Usando tu Chromebook El Chromebook debe luego aceptar las credenciales e iniciar la sesión del estudiante en el dispositivo. Cuando inicie en sesión, un navegador de Google Chrome se abrirá automáticamente. Desde aquí, los estudiantes pueden acceder a casi todo lo que necesitan para las clases. Para encontrar las extensiones de los estudiantes para las aplicaciones que son usadas con frecuencia, como Google Classroom, Meets, etc., éstas estarán en la parte superior derecha de la ventana de su página web. Al hacer clic en los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la página, también se abrirá una lista de más extensiones disponibles si es necesario. Algunas de las principales aplicaciones que usan los estudiantes durante el tiempo de clase y para el estudio se encontrarán muy fácilmente mirando la parte inferior de la pantalla. Debe haber varios íconos de aplicaciones para que los selecciones, como Google Classroom, YouTube, Google Chrome, etc. Otro lugar fácil para encontrar todas tus aplicaciones y extensiones en un solo lugar sería ir a Launcher en la parte inferior izquierda de la pantalla y hacer clic en él. Ritterner también envía múltiples páginas web, llamadas bookmarks, marcadores, a nuestros estudiantes para ayudarles a acceder a sitios que se usan con más frecuencia más fácilmente. Éstos deben ser encontrados en la parte superior izquierda de su navegador web. Si terminas necesitando cambiar algo como el brillo de la pantalla del dispositivo, los niveles de audio, las notificaciones, los cambios de Wi-Fi, etc., puedes encontrar todas estas configuraciones para cambiar fácilmente dentro del Chrome Start Menu, menú de inicio de Chrome. Puedes acceder a esto haciendo clic en la barra en la parte inferior derecha de la pantalla. Desde aquí también puedes bloquear el dispositivo en la pantalla de inicio de sesión, cerrar sesión o apagar el dispositivo. Para ahorrar la batería en los Chromebooks es mejor apagarlos si has terminado de usar el dispositivo durante un periodo de tiempo razonablemente largo, por la noche, etc. El simple hecho de cerrar la tapa solo pondrá el Chromebook en modo de hibernar, lo cual consume la energía de la batería lentamente. Gracias por ver este tutorial del Chromebook.